Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, yo soy Adriana y hoy les tengo un nuevo video en el canal Hoy les tengo un reto de maquillarnos en 5 minutos, así que sin más preámbulos, ¡vamos a comenzar! Y bueno mis amores, vamos a empezar, como pueden ver les muestro, yo acá tengo, uy, yo acá tengo este reloj de aquí y se alcanzan a ver, un momentín, son las, enfocation, cámara, no me quiere enfocar, o sea no me quiere, son las 1 y cuarto de la tarde no sé si no se alcanza a ver, no quiere, ¡ay! estas son las 1 y cuarto de la tarde y vamos a empezar este video ya así que, ¡pam, pam, pam! vamos a comenzar con el primer que yo tengo aquí, como les iba diciendo son las 1 y cuarto, o sea en 20, en 5 minutos tengo que acabar ahí, 20, yo tengo que estar ya con mi maquillaje hecho así que vamos a ponerle esto rapidín, rapidín, porque si no se nos va todo el tiempo aquí y no alcanzamos a hacer nada soy, estoy muy curiosa de verdad, a ver si esto me sale, por si alguna vez estoy de apuro y lo tengo que hacer rápidamente, todo esto del maquillaje, para darme una mano ahí de gato a ver si sale, este, algo de verdad, estoy muy curiosa, me voy a volver a ver son las, son las 16, la 1 y 16 de la tarde así que vamos a difuminar esto rápido, rápido y vamos después a continuar con el correcto, yo ya les digo los próximos pasos que voy a hacer porque la verdad estoy un poquitín nerviosa nunca, nunca me puse a maquillarme así como con tiempo ajustado nunca hice esto, siempre tuve yo mi tiempo para hacer todo esto pero, como les estoy diciendo, estoy muy curiosa, soy muy curiosa para ver estas cosas a ver si de verdad funcionan, si salen, si es que alguna vez estoy en apuro a ver si puedo hacer esto bueno mis amores, ahora ponemos rápido el corrector acá debajo de los ojos ay, ya lo puse hasta mal porque tengo prisa a ver, corazón, corazón, son y, ay no, vete y 17 minutos ya han pasado 2 minutos y yo casi no tengo hecho nada ay, 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 vamos, vamos rápido, rápido, rápido porque se me va a acabar el tiempo y me voy a quedar con el maquillaje o sea, yo para las cejas me voy a alcanzar a hacer esto no de ninguna manera porque yo me tardo por lo menos unos 15-20 minutos solamente, uh, solamente con las cejas así que vamos a sellar todo esto rápido ya no sé ni siquiera lo que estoy diciendo se los juro, estoy como loca ni sé que les dije la verdad hasta ahora no tengo ni la más mínima idea de qué fue que yo les dije hasta ahora en este video porque estoy concentrando demasiado en el maquillaje en el maquillaje para que esto salga así que vamos a enseñar las pestañas ay, que se me va el tiempo sony ay no puede ser, no puede ser, no puede ser y yo no alcanzo a hacer nada así que vamos a enseñar esto rápido, rápido, rápido y vamos a poner la máscara de pestañas yo no alcanzo a hacer esto de verdad yo no puedo con estas cosas o sea, a mí no me salen uh, ya me metí arriba en los ojos de verdad madre mía esto a mí no me sale no yo con estas cosas no puedo o sea, y encima me manché o sea madre mía, qué horror por favor, por favor esto no de verdad que no a mí esto no me funciona yo no puedo hacer estas cosas no soy buena para esto porque no así, deprisa todo deprisa no a mí esto no me sale mis amores miren que desantrevelo aquí ya porque tengo acá los ojos y esto no se quiere ir acá bueno vamos a poner que de verdad se me está cayendo todo soy 18 así que vamos a hacerle rápido el contorno a este rostro así creo yo que me la pasé este vídeo gritando y haciendo uh, uh, uh todo el tiempo ay no que me queda minuto y medio no puede ser yo no tengo ni las cejas nada de esto hecho vamos a ponerle esto rápido a las cejas para darle un poquito de color a mis cejas para que se vean mejor más arregladitas ellas y todo le vamos a quitar ya me manché ciérrate por favor ya me manché todo esto de acá me queda un minuto un minuto un minuto un minuto cálgate a ver que es y ahora me voy a poner un poquito de rubor de acá así aquí esto así así y un poquito de labial así y ya está vamos a ver que hora es ay 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 no no alcancé miren son y a ver por favor bueno eran y 21 cuando yo o sea me pasé un minuto miren no sé si alcanzan a ver ay por favor enfócate esto no quiere funcionar bueno resulta que de 21 y así es como yo me quedé o sea prácticamente nada casi no y además esto es un desastre o sea por favor miren mis cejas mis pestañas no definitivamente yo no soy buena para estas cosas de ninguna manera de verdad no puede ser yo o sea nunca nunca jamás en la vida voy a alcanzar a hacerme un maquillaje en 5 minutos no no puedo no me ha hecho bastante tiempo no o sea miren esto por favor por acá estoy manchada por acá estoy manchada o sea ni siquiera la base la tengo bien difuminada esto es un desastre completamente o sea no definitivamente no sale bueno mis amores esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado lo hayan disfrutado y por favor no olviden suscribirse a mi canal y dejadme su like yo les mando un beso a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima y más un beso